Música Es mi vida 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 Pero como ha fallado otra cosa Para todas las filias ¿Ves la regla? Te la aparto de la cara Mira Está muerto J Puebla tu pokeball Es mi vida Es que viene lojita Uno contra uno No hay cojones Vaya 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 No hay el flash del amor y No tengo control sobre mi arco, no tengo control sobre mi arco Cuida a ver si le va a dar un profesor, quitate de ahí Dios mío